Vamos a hablar de la castración en perros machos, los efectos sobre la salud y el comportamiento. Vamos a centrarnos en los perros machos y vamos a centrarnos en qué consiste en primer lugar la castración. La castración consiste en la extirpación, en quitar, en retirar del cuerpo animal los testículos, que son la fuente de hormonas masculinas, la fuente de testosterona, que es muchas veces uno de los problemas más importantes en la socialización de nuestro perro o en el comportamiento territorial, en el comportamiento sexual o en el comportamiento a veces agresivo de nuestro perro macho. Por tanto, el quitar los testículos lo que va a hacer es reducir la cantidad de hormona de testosterona, que es la hormona de los machos que marca su territorialidad. Pero también vamos a reducir hasta en un 50% la marcación con orina. Sobre todo, siempre que lo hagamos de modo preventivo, antes de que aparezcan los primeros síntomas. Estos perros territoriales que incluso en casa, en las cortinas, levantan la pata y nos van marcando y nos van manchando con orina ciertas partes de la casa que ellos consideran como su territorio. El vagabundeo o el escapismo, que también llamamos estos perros de parcela que se saltan, que se escapan y que van a buscar hembras en celo o que detectan que hay una hembra en celo en los alrededores. Pues bien, la esterilización reduce un montón, baja todos estos efectos adversos. Además, también hay que derribar algún mito como que los perros, por ejemplo, los perros castrados, son perros que son menos inteligentes. Pues para nada, no dificultamos para nada la capacidad de aprendizaje de los perros. O sea, un perro castrado tiene exactamente, incluso más, capacidad de aprendizaje que un perro entero. Muchos adiestradores lo recomiendan porque son perros más equilibrados, son perros que no tienen esa influencia hormonal. Y además, tampoco influye en su capacidad de trabajo. Es decir, los perros esterilizados van a tener las mismas capacidades o habilidades físicas que los perros que no lo están. La única contraindicación de la que siempre os hablamos que puede tener o que podría tener en un pequeño porcentaje de los animales esterilizados, en este caso de los machos, es que podría desarrollar algo de obesidad. Es decir, son animales que se vuelven más relajados y algunos de ellos más comilones. Pero es una medida que se puede solucionar fácilmente. Simplemente con dieta y ejercicio, controlaremos lo que come y con un ejercicio moderado diario, se va a controlar perfectamente. Por tanto, siempre el resumen es que la esterilización estará indicada para todos los perros, siempre y cuando no vayamos a querer criar con ellos. Como cuniconsejo de este vídeo, vamos a recomendar de nuevo y hacer hincapié en que todos los animales deben estar esterilizados, castrados como medida principal del control de sus poblaciones y para hacer de ellos perros sociables, tanto con personas como con animales. La castración es una cirugía de rutina sencilla, prácticamente exenta de ninguna complicación.